No, 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 no. Hola, niña. ¿Cómo les fue? Bien, ¿y a ti? Bien. ¿Cómo sigue, Yuya? Mal, muy mal. Paulina ya desequilibró mi vida lo suficiente mucho antes de nacer. Que ella te hubiera obligado a acostarte con el pelado ese. No te confundas. Sabes perfectamente que ella no debió haber nacido. Vas a ser la novia más linda del mundo, hija. Gracias, mamá. No quieres que tu hija sea feliz, ¿eh? Estás obligando a casarse a Pau para que reciba el dinero que le dejó tu papá y luego se lo virles. Te vas a casar por el civil esta noche y en cuatro días por la iglesia. ¿Qué más? Además, traes una cara como si te fueran a fusilar. No, no sé. O sea, ya, no me sueñes. Beto es que nos llevamos un carácter. Pues digas lo que digas. Beto va a ser un buen marido para ella. Mi suegría cree que ella va a controlar la herencia que va a recibir Paulina. Sueña. Ni siquiera va a oler un solo centavo. ¿Hiciste una cita con un notario para que yo te cediera mi herencia sin siquiera consultármelo? ¿Qué pasa, mamá? El vestido que va increíble, te va a encantar. Oye, ¿y en serio no puedo verlo antes de la boda? Es de mala suerte. Me conformo con saber que hoy te amarro definitivamente. El dinero es mío, mamá. No podemos permitir que Beto de alguna manera intente robarte. Mamá, yo creo que aquí la única persona que me quiere robar el dinero eres tú. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú? ¿Qué es lo que nos impide disfrutar de nuestra vida? Yo la disfruto. ¿Yo? Mi amor, no te das cuenta que ni siquiera intentas tocar, mi amor. Creo que es mejor que busque a alguien que sí me quiera tocar. Papá no pasó a mayores. Ya, bájale. ¿Qué otras movidas chuecas has hecho? Y lo vas a decir todo en este mismo momento. ¿Cómo no vas a querer a Paulina? ¿Qué motivos tendría yo para quererla? ¿Cómo que qué motivos? Es tu hija, ¿te parece el cojo? No pedí tenerla. Tú eres la parte más importante de mi vida. Desde niña. Tú eres mi mamá. Cada vez que la veo, me imagino al infeliz ese que me embarazó y se la acuerda quién sabe a dónde. Paulina no tiene la culpa de nada. Por culpa de él, mi padre me obligó a casarme contigo. Le heredó la mitad de su dinero para que yo pudiera estar con ella, criarla hasta que se case. Y por si fuera poco, también me tocó criar a tu hija. No se trata de dinero, se trata de otra cosa. Mi padre. No te dejo un solo peso. Sencillamente porque tú no eres su nieta. No eres mi hijo. No quiero que lleves mis cenizas para allá. Te lo pido a ti porque sé que eres la única que va a obedecer mi última voluntad. Yo, yo quiero todo. El control de todo. Yo voy a llevar tus cenizas a Playa Paraíso. Te lo prometo. Misión cumplida, mi Yuya. Ya estás en tu tierra otra vez. Eres libre. Si Paulina por alguna razón te llega a dejar colgado de última hora, ¿qué? ¿Cómo crees? Sigue llorando por Yuya, pero en un tiempo ni quien se acuerde de la vieja ya. En dos días nos largamos, la paso de pelos en el viaje. Y cuando regrese me quedo con la lana y desaparezco. Rafael. Paulina Navarrete. Pau, para mis amigos. No me pienso casar. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, no pienso cambiar de opinión. ¿Y por qué no sabría de casar? Porque resulta que Paulina ahora se enamoró de un peladito que conoció en Playa Paraíso. No tienes por qué convencerme de lo que sientes por mi hija, porque lo que... Emilio, su hija es... es mi vida. ¿Para qué vas? No me voy a quedar con las ganas sin dientes a ese imbécil. ¿Pero qué te ganas? Al menos es quitarme un poco. No tiene sentido. Tiene un poquito de dignidad. Porque tengo dignidad es porque voy a ir. Pobrecitas criaturas, par de tortuelitos que creen que van a ser su soberana voluntad. Igual si necesitamos, no sé, un poco de violencia, lo haremos.